Esta es la mayor mentira de la ciencia. Pero bueno, bueno, poco a poco mejor les explico. Todo viene de la mecánica cuántica y un principio en ella que se conoce como superposición por el cual una partícula puede estar en dos estados a la vez. Por ejemplo, digamos que está en estado arriba y abajo a la vez. Aunque sea en contrario, supuestamente. Pues en tiempos de Schrödinger se pensaba que una partícula podía estar a la vez en estos dos estados excluyentes solo hasta que se observaba. Y de este hecho surge la paraloja. El experimento consiste en un dispositivo en el cual hay una trampilla con un veneno. Y el gato de... Cuando la partícula está en estado arriba, la trampilla se abre, el veneno se libera y el gato muere. Pero recuerda que estamos en cuántica. Así que en realidad la partícula está arriba y abajo, por lo que la trampilla está abierta y cerrada. El veneno es y no liberado, así que el gato está vivo y muerto. Un gato no puede estar vivo y muerto a la vez. Así que tiene que haber algún fallo lógico en esta deducción. Y sí, lo hay. Dijimos que un átomo o una partícula están en dos estados a la vez hasta que se observaba. Bueno, pues hoy sabemos que esto no es así. En 1996, Serge Nagos demuestra experimentalmente la decoherencia. Por el cual un estado de superposición cuántica como ese arriba o abajo desaparece, se desvanece, se esfuma no cuando la partícula es observada, sino cuando interacciona con cualquier otra partícula. Por ejemplo, del entorno. En el experimento clásico del gato de Rödinger, el gato está vivo y muerto hasta que alguien abre la caja y observa el estado cuántico. Con la decoherencia, esto ya no es así. El estado cuántico de superposición se rompe por la interacción de los átomos con su entorno. Podemos decir que es el ambiente el que observa esta partícula, haciendo que el gato esté vivo o muerto. Nunca los dos a la vez. Fin de la paradoja. Fin de la paradoja.